Uno de los dos proyectos que llevamos ahora al viaje a Egipto es para conseguir financiamiento, para poder hacer reserva a todas estas islas y de esta forma poder trabajar un modelo muy similar a lo que se hizo con los esteros de Liberá, donde a través de un financiamiento se puede desarrollar el turismo y esto generar fuentes de trabajo. Así que uno de los proyectos que llevamos en carpeta y principalmente la provincia priorizó este tema, allí el agradecimiento a Erika Gonet, a todo el equipo que está trabajando junto con nuestros equipos para que podamos transformar en reserva todo este lugar que tenemos aquí. Y si Dios quiere, en algún futuro podamos crear nuestro propio parque nacional de las islas del Jaucanigás aquí en Reconquista. Este es un poquito uno de los proyectos. El otro proyecto que llevamos es el proyecto que estamos trabajando a través del financiamiento del CFI, el Consejo Federal de Inversiones, está ahora absorbiendo los costos para que se eleva ahora el proyecto técnico a nivel de pliegos licitatorios de la depuración del arroyo del Rey. El arroyo del Rey, ustedes saben que tenemos una problemática hace más de 20, 30 años por la liberación principalmente de los efluentes que genera la actividad humana. Y allí el proyecto que se está elaborando es para que no se liberen más efluentes al arroyo del Rey y que podamos recuperar este río, este arroyo que es fuente de vida de todo un ecosistema. Así que son los dos proyectos que llevamos ahora al viaje a la COP 27, a la cumbre mundial de alcaldes contra el cambio climático. Y bueno, vamos junto con la ministra, si Dios quiere también nos acompaña la vicegobernadora, al intendente Rafael, a la intendenta de Vera, esta delegación que se conformó y que el CFI permite que podamos viajar para justamente poder buscar financiamiento para estos proyectos. Estos dos proyectos en nuestro caso es las reservas que queremos crear aquí en este sector de nuestras islas y el proyecto muy ambicioso que es poder no tirar más los efluentes industriales al arroyo del Rey a través de una obra que se está diseñando, pero a su vez a través de esos líquidos junto con los efluentes cloacales, poder producir biomasa, poder producir madera y a partir de la producción de madera generar una nueva industria, generar una nueva cadena de valor de la industria de la madera. Así que bueno, eso se llama economía circular, está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, creemos que tenemos mucha efectividad de poder conseguir financiamiento un proyecto muy parecido al viaje que hicimos a Washington la primera vez donde llevamos a la sede del BID el anteproyecto en ese momento del plan integral de desagüe, esta obra histórica que la estamos construyendo en la ciudad de Reconquista.